coyaaaaaaaaaaaah eres malo ovo M Botha haaaaaaah aaaaaaaaaa cock ¡Loco, usted no le gustan los híteros! Yo no lo pongo, es que... No lo pongo, es que... No veis, son buenas lo que pasa. ¡Loco, usted no lo pongo! ¡Loco, usted no lo pongo! ¡Loco, usted no lo pongo! ¡Aaah! ¡Es tu! ¡Es tu! ¡Qué bueno, Rafa, ha despertado uno para allá que va! ¡Qué buen reloj! ¡Aaah! ¡Rafa, lo comprendí o no! ¡No! ¡Es tu! ¡Au! ¡Que no le gustaba a ti, ¡Historia! ¡Aaah!